Lo que he hecho básicamente es renombrar un enlace, es decir, yo quiero que me conduzca a la planta judía, pero quiero que se vea y que se ponga aquí en el texto como judía, para que quede bien, entonces esto significa que yo voy a enlazar con esta página, pero en el texto se muestra con este, con esta palabra. ¿Vale? Eso lo abrevia en ellos, realmente eso está abreviado, ¿vale? Esto es una abreviatura, como eso es muy habitual, lo de los plurales, ¿vale? Existe una abreviatura, que es, en vez de ponerlo así, se pone así, es decir, sin dejar un espacio entre los corchetes finales, se pone así al final, pero es una abreviatura de lo anterior, si no quiere uno liarse, uno lo que tiene que poner es, se abre el corchete, se pone el nombre de la página a la que quiero que se vaya, ¿vale? Y si no pongo nada más, nada más que no ver la página, significa que es una página que está en este wiki. Entonces, tú tienes por qué saber dónde está el wiki. Y me está diciendo, vamos a una página de este wiki que es judía, ¿vale? Y después haría la barra vertical, esta que está en el número 1, creo, en el número 2 más, y después respondía la alternativa, lo que hay que mostrar en el texto. Entonces, una vez que esto está cambiado, como el cambio es tan pequeño, y como yo estoy ya un poco entrenado, no voy a darle a mostrar previsualización, que es lo que habría que hacer, le voy a dar a grabar en la página. Bueno, ¿ves? ¿Ves cómo pone judías? Pero ya lo pone en azul, porque existe la página en singular, es decir, existe la página judía, pero no existe la página judías. ¿De acuerdo? Entonces yo pincho aquí, ¿ves? Y me lleva a la página, ¿ves? Con el redirigido desde judía, ¿vale? Me lleva a Paseorus vulgaris. Esta debe ser amplia. ¿Ves? Por ejemplo, esto, que es como un recuadro aparte, esto es una plantilla. Una plantilla que es la que yo escribo llave, llave, escribo lo que hay que escribir en la plantilla, y después me va a generar automáticamente este aspecto y esta apariencia, ¿vale? Esto es igual, esto es una plantilla, el DAXON. Yo lo único que tengo que hacer es escribir la estructura que tiene la plantilla, rellenado por los datos que me interesan, es decir, en este caso, reino, planta, ed, división, no sé qué, ¿vale? Y ahí automáticamente me genera el contenido. Evidentemente también tienes que decirle cómo se llama el engaje, y él te la pone ahí. Es un cuadro distinto al de los nutrientes de antes, quieres decir, ¿no? Sí, es una plantilla distinta del Wimbledon. Vale, vale. Por ejemplo, también todo el recuadro que pones a la derecha, no puedes decir dónde lo sacas, porque siempre se repite igual en todas estas familias a veces. Eso está en la plantilla. Pero, ¿qué? En la plantilla, por ejemplo, Tribu, Fase, NOAE, ¿dónde cuento eso o lo sacas de otros puntos de Internet? Esto lo copié y lo pegué de la Wikipedia. La Wikipedia estaba clasificada ya así. Yo lo único, sobre todo, lo que me entretuve en hacer de la Wikipedia es mover el texto. Los artículos de Wikipedia no están todos homogéneos. El que se lo ha currado mal lo ha dejado bastante decente, pero aún así no está organizado como nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta organizarlo como una descripción, lo que haya que describir, ¿vale? Después, todo lo que tiene que ver con el cultivo, todo lo que tiene que ver con las enfermedades y las plagas que puede tener. Y después, las propiedades y las cocinas. Lo que nosotros vamos a utilizar es para curarnos y para comer. Y también está lo de propiedades que ponía el manganeso y eso también está. En el Wiki, igual. Eso lo he cogido en el Wiki y cuando no, lo he completado con otras webs que hay por ahí, un montón de webs nutricionales. Sí, me he hinchado, ¿eh? Cada apartado es una movida. No se puede imaginar las horas que le he echado yo a esto. Lo único que pasa es que eran horas que ya estaban pagas. Las paga el Estado y entonces yo devuelvo ese tiempo a todos sus ciudadanos. Vale, en este caso concretamente en propiedades, como tiene alguna propiedad de toxicidad, pues se pone. ¿Vale? En qué circunstancias es tóxico. O sea que tú has hecho las plantillas y has metido el texto y lo has organizado. Yo lo primero que hice, bueno, estuve pensando varios meses. Y el desencadenante de que me pusiera a hacerlo ya fue que Vicente decía que querían poner un blog con esto. Dijo, ¿un blog? No te preocupes, si yo no tengo todo pensado. Entonces, después de estar mirando y de ya decirme qué es lo que se iba a poner, pues ya estuve pensando las categorías principales de cómo hacerlo, de estructurar, ¿no? El contenido y cosas así. Y de crear las categorías mínimas, las básicas, cómo pensar después. Todo eso es lo que te has currado. Exactamente. Bajar textos. Básicamente es hacer las plantillas. Y después, para que hubiera una base, me he dedicado a poner todo lo que tenía yo en el puerto. Porque a mí, de entrada, me interesaba. Porque como me interesaba para mí, lo he estado haciendo el trabajo para que sepa para todo lo demás. Bueno. ¿Vale? Y básicamente, a la hora de crear un artículo es saber que tiene que tener todos estos puntos. Que tú, de momento, creas para una planta y solamente quieres poner el cultivo y ya está. ¿Vale? Pero nada te impide en que tú pongas todas las categorías, todas las estructuras. ¿Vale? Si yo tuviera que crear una página para, vamos a buscar, vamos a empezar con eso. A ver. Gusano, soldado. Bueno, gusano, soldado, en teoría, es que nos está apareciendo en... Esa bien, la de Infoagro. Sí, la de Infoagro es... He consultado bastante para mirar cosas. Lo que pasa es que en el Infoagro no está muy claro si la información que hay es disponible para todo el mundo o para cosas reservadas. De hecho, normalmente he cogido las cosas que se saben de todo el mundo. O sea, que... En qué clima o en qué terreno hay que plantar la celga o donde se da y cosas así, ¿sabes? Nada de información fitosanitaria, ni qué producto hay que utilizar, ni para fumigar eso, ni cosas así de la... Que ella es un poco lo que es la que tiene propiedad intelectual. En cualquier caso, lo importante siempre es buscar web que tenga la misma filosofía que tenemos nosotros. Lo que pasa es que, como tú dices, está todo muy disperso. Hay una de las mejores, son algunas que son de estas de libre acceso nutricional, que son en plan médico y que el contenido no está protegido ahí con copyright. Lo que pasa es que yo quería encontrar aquí algún sitio donde... Un página en concreto, es decir, crear para... Este que hemos descubierto el tomate, que no lo teníamos catalogado, pues crearlo. Entonces, crear esa página va a seguir siempre el mismo patrón. Crear la página con el nombre científico de la especie del bicho que creas que es. Si te has equivocado... Hay siete o ocho. Más adelante se puede modificar. El bicho que es genérico es el juzgado soldado. Luego hay ocho o nueve. Tú creas. Entonces, que en principio ha identificado o crees que el gusano soldado es una especie en concreta. Porque tú el que has pillado verde y le has visto la foto y crees que... Yo con lo que he visto lo han traído la blanca. Porque sí que ahí pone... Si lo trae la blanca es ese. La mariposa blanca que no paramos de ver aquí, que lleva viniendo un mes y casualmente sigue viviendo relación. Si es esa mariposa blanca, trae ese tipo de gusano justo, el verde más clarito, que tiene las puntas blancas, de los cuernos, que sí que parece ese porque... Mira, a ver, por ejemplo, esta es la plantilla, ¿no? Plantilla de plaga, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta página realmente no es una plantilla. Simplemente que a esta página le he puesto de nombre plantilla plaga. ¿Vale? Porque en la Wikipedia y en el Wikicálogo colectivo, que es el mismo software, una plantilla es esto. Hacer que aparezca aquí el taxon. ¿Vale? Y las plantillas están definidas porque empiezan por una doble llave. ¿Vale? Y básicamente lo que te generan es un elemento que ya tiene una estructura determinada y una apariencia determinada. Por ejemplo, eso, se alinea a la derecha, arriba pone el nombre con un fondo verde, pone un simbolito aquí de información que se puede pinchar, a cómo funciona un axón, pone imágenes, después pone aquí la clasificación, el nombre binomial, toda esa historia. ¿Vale? Entonces, esto simplemente es que he puesto yo, que es una página que se llama Plaga de Plaga, ¿vale? Y la he creado para que la gente vea que en principio es una página que está protegida, ¿vale? Es una de las que está protegida. Aquí aparecen estas opciones porque yo he iniciado sesión, ¿vale? He entrado como usuario veo. Si no, uno no puede proteger ni borrar páginas, ¿vale? Tiene que ser un usuario identificado el que después va a hacer la cosa. Con permiso de... ¿Vale? Modificar una página que existe, sí. Ahora, hacer cosas graves sobre la página, no. En ese sentido. También podría abrirla, editarla y borrar todo el contenido, pero eso no se puede hacer con deshacer. Le doy a la historia y le doy a la deshacer y ya está. Bueno, la cuestión es que estas opciones aparecen aquí porque yo he iniciado sesión. Yo he puesto mi usuario y mi contraseña y he entrado, ¿vale? Se nota porque aquí pone cerrar sesión. Entonces, básicamente, cuando uno quiere tratar con esto, lo único es que se vendría aquí a la plantilla de plaga. Le damos aquí a editar. Está poco trabajada, ¿eh? Se pueden modificar después, ¿vale? Yo selecciono todo el contenido, lo copio y ahora, un momentito... A ver... Voy a ir a la Wikipedia en inglés. Voy a poner algo... Bueno, ni siquiera. Vale. No me quiero ver esta. Es que me va a costar más traducir el... Traducir el artículo en inglés que hacer lo que quiero enseñar. Bueno, pues aquí lo que he hecho en el editor de texto, ¿vale? Es copiar todo el contenido de la plantilla, ¿vale? Como la mayor parte de la plantilla no me vale... Aunque es posible que las fotos míos sí me valieran, ¿vale? Pues entonces yo aquí simplemente... ¿Cómo se llama? Eso sí, espérate un momentito. Voy a ver cómo... Vamos a acabar la inglesa. Sí, pero... Sí, te sale un buscador raro ahí. Sí, te sale un buscador raro ahí. ¿Cómo es el gusano soldado? ¿Cómo era el gusano? Worm. Sí, Worms es que es, pero no era... Eso probablemente es una cosa que se le pone que España... Rambo, Worm. Sí, pero en español realmente tenía otro nombre. Lo que pasa es que de Latinoamérica no ha venido la traducción y tal en inglés. No, 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 no. Es que es la más habitual. La lo estoy mirando esta mañana. Vamos a ir preparándonos para ver la de la cera, la de la col en Cerro Román. Y hasta la blanca estaría por ahí. ¿Qué puede ser la de la col? Pues muy parecida, se parece a la profesionaria. Army, Army, Worm. Eso. Bueno, aquí tienen un artículo, lo que pasa es que está muy cutre. Army, Worm. Pero, por ejemplo, como no existe el artículo en español, porque yo lo estoy mirando, sí que se puede utilizar, coger esto, y aunque no ha buscado un link de esto, que no tenga un link de inglés, pero sí podemos utilizar las imágenes y el axón. El axón. Entonces, lo único que habría que utilizar la pastilla en español, y ya está. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que quería era el nombre, el nombre del bicho. Bueno, pues, este texto me lo he traído aquí. ¿Sí, no? Bueno, lo voy a sustituir por esto. Bueno, pues, este sería el nombre. Esto sería la primera forma de empezar el artículo. Como esta es una plaga, aquí de las primeras cosas que le he puesto también son los depredadores. En la plantilla. ¿Vale? Entonces, esos depredadores no sé si son válidos o no. Como esto era de un gusano, esto tal, tal, yo supongo que aquí también todo esto le mete caña a este gusano en concreto. ¿Vale? Porque esto creo que era... Pues, ahora, distribución. En principio, como vamos a dejar esto también. Síntomas. El síntoma puede ser que no sea lo mismo, ¿no? Entonces, como esto no me vale, lo quito. ¿De acuerdo? Morfología. Pues, a lo mejor, como no vale, ¿de acuerdo? Pues, también lo quito. La vida, tal, tal. De la obra famosa que ha hecho este... Está sacando lo que has rescatado de que... Sí, he cogido la plantilla, he cogido la plantilla de plaga, ¿vale? Y estoy borrando de la plantilla tal que no me vale. Y no me vale muchas cosas. Otras he decidido que me valen y unas he decidido que no me valen, ¿vale? No es un ejemplo concreto específico, ¿vale? Entonces, ves, esto es base de marca, categoría tal, tal, pero no va a pertenecer a la categoría de... O sea, te lo estás limpiando para seguir... Estoy limpiando para utilizar lo que me conviene y lo que no me conviene no utilizarlo. Lo importante es que lo que no me conviene, de la plantilla, he cogido el esqueleto, que era lo que quería. Vale, ya tienes el esqueleto ahora. ¿Vale? Entonces, yo ahora aquí, en la página web, lo único que tengo que hacer... Bueno. Esto no sé si lo he copiado, ¿no? Perdón, unos momentos, creo que tenía que haber hecho el primero. Sí. Aquí estoy buscando la plaga y resulta que he llegado a la conclusión de que... De que esta página no existe, ¿ves? Me dice... El resultado de la búsqueda. Se muestra el resultado comenzando por el número uno. Lo primero que me dice es que... Scudia Silva no existe ninguna página. ¿Vale? Y sin embargo, se hace referencia a ella en estas otras páginas. Es decir, esta misma plaga come pepino, come... Esto no lo queda. ¿Vale? Y lo más. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que veis es que me da la posibilidad de crear una página. Esto es lo que vamos buscando. Primero busco que no existe, pues lo creo. ¿Vale? Y siempre os recuerdo que tenéis que buscar el nombre científico. Y crear los alias de datos. ¿Vale? Entonces, en principio voy a crear la página. Ah, perdón. Volver a copiarte el otro. Entonces, aquí esto lo copio. Y lo pego aquí. ¿Vale? Lo bueno es que he cogido la plantilla y la plantilla ya me da la estructura. Ya tiene todo lo que tiene que tener una plaga. Vale. O sea, tal la cual así, ¿cómo quedaría? Voy a ver a ver cómo queda, a ver si lo estoy haciendo bien o mal. Pues le doy aquí a mostrar la priorización. Lo primero que me dice es... Recuerda, esto es solo una pre-valuización. Todavía no la guarda. ¿Vale? Entonces, ya me está mostrando aquí. Aquí seguramente tendré que cambiar la foto. ¿Vale? Y también tengo que cambiar lo de Agrotis Segentum y que ponga Spodeptera Exigua. ¿De acuerdo? Esto como me valía se queda. Eso como me valía se queda. ¿Vale? Y aquí estas secciones todavía están por hacer. ¿Vale? Entonces, aquí, como he visto ya estas cosas que no están bien. ¿Veis lo bueno que tiene lo de... Lo de... Lo de pre-valuizar. Entonces voy a decir que esto no es Agrotis Segentum, sino que es Exigua. ¿Vale? Aquí, evidentemente, tendría que buscar una imagen de Spodeptera Exigua. ¿Vale? Y tendría que subirla. Pero hemos quedado que eso lo vamos a hacer después, ¿no? Simplemente para que veáis. Vamos a continuar cuando acabamos la segunda sección. La continuamos por aquí. ¿Vale? Y esto lo voy a dejar guardado. Como a mí eso me da igual. Después puedo ver más tarde. Cuando me venga bien y en el momento en el que tengo un mínimo rato para modificarlo. Pues, lo único que si tú estás liado a un artículo, tienes que recordar el artículo con el que estás liado. Eso, ahí ya no te puede ayudar a nadie. Lo que quería que viera ayer es cómo es el procedimiento. Uno se va a la plantilla, edita el código, lo selecciona todo, lo copia y se viene aquí. Lo pega en la nueva página. Entonces ya tenemos una base. Para más adelante, yo lo único que tengo que hacer es pinchar aquí en Editar y ponerme a escribir. Y ya, además, básicamente tendré que concentrarme en escribir. Si acaso, acordarme de que tengo que incluir enlaces. O sea, que incluso hay como tareas distintas. El que hace las estructuras puede ser algo así. Sí. A lo mejor uno no tiene huevos de hacer la estructura, pero sí debe rellenar los apartados. Exactamente. O yo relleno lo de... Yo soy especialista en síntomas. O yo te lo relleno. De todas formas, a mí me parecía bien lo de grabarlo, me parecía estupendo. Pero, ¿veis? Aquí abajo ya automáticamente me parece categorizado como agricultura ecodológica, plagas. ¿De acuerdo? Y... Está preparado desde el principio también lo de la guía básica de edición. La guía básica de edición se refiere única y exclusivamente a esto del wiki. ¿Vale? Entonces, es lo mínimo para trabajar con este wiki, ¿ve? Entonces, aquí te indica cómo se corrigen o completan artículos existentes. Que básicamente tienes que pinchar en editar cuando lo ves arriba en la página, a la página completa. O en editar de cada sección. ¿De acuerdo? Que incluye ahí dos imágenes. ¿Vale? En algunos casos concretos, cuando estás como usuario inicial y demás, muchas veces la página, en vez de sugerirte cómo crearla a través del resultado de aquí, ¿ves? Entonces, crea la página de pulgón, una vez y te aparece también aquí arriba la ficha para que tú puedas darle simplemente ahí y crear la página. ¿De acuerdo? Pero vamos, lo más normal es, está buscando una página, como cuando vas a buscar un contenido. Lo que haces es buscarlo directamente arriba en el cuadro de búsqueda. Te da a buscar y ves que te aparece ese concepto en distintas páginas, pero no existe una página principal que te haga de ese concepto. Entonces, siempre te propone aquí abajo, ¿veis? En rojo. Porque no está creada, había. ¿Vale? La página es para que tú la crees. Y básicamente aquí te indica cuáles son los artículos con plantilla para que tengas forma fácil de llegar a ellos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es decir, básicamente la guía está básica de crear contenido. Lo que estamos viendo en clases con el añadido es lo que estamos viendo en clases con el añadido, lo que se explica la estructura, la organización del wiki. ¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo, lo seleccionas y lo pasas a Word para trabajar. Claro, lo seleccionas, lo pasas a Word. En general, mejor que en Word es utilizar un editor de texto, no un procesador. Porque solamente trabajas con texto, no trabajas con formato. No trabajas ni con negritas, ni con nada. Tú de eso no lo necesitas. No lo necesitas. Porque eso solo indica con alguna serie de símbolos especiales al wiki. ¿De acuerdo? Vale. Mira, aquí simplemente para que echéis un vistazo. En editar. En editar. En editar. En editar poco a poco a poco. Sí. Esto es básicamente eso, es poco a poco, como tú has dicho. Primero, simplemente es en lo que vas viendo, lo vas corrigiendo, que es lo más útil que puedes hacer. ¿Sabes? Alguien que sepa de lo que está hablando, corregir lo que vea que no está bien. Eso es lo más útil. Porque el contenido básico, pues poco a poco, pues ya se irá metiendo, ¿sabes? Pero lo de corregir, a ver qué es lo que hay malo, qué es lo que no nos viene bien aquí. Eso lo debería ir haciendo los que sabéis desde ya. Y revisando lo que hay, ir depurando. Mira, hay básicamente dos tipos, o tres tipos de enlaces. Básicamente están estos que tienen doble corchete. ¿Ves? Esto significa que te va a llevar a una página que está dentro de este wiki, que se llama permacultura. Que la página existe, el enlace después te lo muestra en azul. Que la página todavía no existe, pues te lo muestra en rojo. Indicando de qué tal. ¿Vale? Después tenemos otro tipo de enlaces que hace referencia a contenido. ¿Veis? Esto que pone, además, la palabra reservada archivo dos puntos. A ver. ¿Vale? Ese enlace, básicamente lo que están diciendo es que ahí debe colocar un archivo. El archivo que se llama agriculturaecologica.png. Esto es una imagen. ¿Vale? Si en vez de hacer referencia a un contenido es a una categoría, ¿de acuerdo? Es decir, esto básicamente, dentro de este archivo hay un enlace adicional que es a categoría. Es decir, cuando pinche en esa imagen te va a llevar a esa categoría. A categoría agriculturaecologica. ¿Vale? Y otro tercer tipo de enlace, que son los enlaces habitualmente externos. En vez de un doble corchete, el corchete es simple. Y el enlace incluye http, dos puntos, barra, barra, la dirección completa. Que después el enlace se puede poner más o menos pijo, pero eso lo va a llevar. Bueno, pero eso todo queda pendiente para... Para la siguiente. Para la siguiente. La siguiente sesión básicamente es hacer el artículo. Vale. Que tenemos ahí. Muy bien. Ahí hablaremos de cómo poner enlaces externos a la Wikipedia para las cosas que no te apetece tener en tu wiki, porque ya están hechas y no... Y son conceptos fijos, digamos, que tú no lo vas a mejorar lo que vayan a poner continuamente la Wikipedia. Eso se refiere todo, pues, a las familias, a las subfamilias de las especies. Todo eso va a cambiar muy poco. Eso ya está todo hecho en biología. Entonces, todo eso, todo lo que no tiene que ver con lo que nos afecta a nosotros, que es tomate y lo que vayamos a hacer aquí, está todo enlazado a la Wikipedia. Vale. Vale. Que bien. Gracias. Gracias. Bueno, lo que me ha escrito ha quedado algunas veces algunas cosas que me he dicho hoy, perdón, me he saltado esto, no sé qué. Gracias.